¡Yujuu! ¿Todo el pelo? Una, dos y tres ¡Hola, Wiwis! Bueno, el video que os traigo hoy Es un... Pregunta y respeta Con el cortito ¡Por fin! Y subí esta foto a mi Instagram No se ve, no puedo decir, se ve la cámara Bueno, esta de ahí Porque no te enfoca Bueno, esta de ahí Y muchos de ustedes Pueden preguntarse Hay unos 38 comentarios si no me equivoco Y entonces Voy contestando A las preguntitas, ¿no? Para que no se haga muy largo, vamos a empezar ya Y mi primera pregunta La pregunta es de Noe Noemi González Me pregunta Hola, mi bonita princesa de mi cuento ¿Cómo estás? Pues bien Estamos aquí grabando Que acabo de venir Se le da la pelu, por cierto Y me pregunta Ahí va mi pregunta Samuel, ¿qué es lo que más te gusta de Delia? Y lo que menos Mala pregunta, eh Realme respeta Lo que más me gusta La mirada Wow, físicamente es eso Interiormente La mala leche que tiene Esto es lo que más y lo que menos Entonces, ¿lo que más? Tu mirada Y eso Y al revés Delia, que es lo que más y menos Que te gusta de Samuel Lo que menos, que ya más o menos Digamos, está como cambiando Cuando a la monta Se ha metido en la casa O le sale algo malamente Se pone de un mal genio Y le digo, ya no te pongas de mal genio Que es que yo no soy el día siguiente Pues eso, y lo que más Lo que más, físicamente Lo que más Y él los daba Pero después, lo cariñoso que es Lo atento, lo mimoso Eso me gusta mucho Ya que él nos dice cosas de mi buena Yo como soy muy Yo como soy muy así También me pregunto ¿Para cuándo nos dais un sobrino o sobrina? Que besito desde Tenebitife Felicidad, un besazo cariño ¿Qué pasa? ¿Para cuándo? Cuando ella quiera ¿Y por ti cuánto hacer ya? ¿Cuánto? ¿Cuándo? 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 Ah, yo ya Pues ya sabré Tengo la decisión Tengo la decisión Y mi madre se presentó en mi puerta Y me conoció Y vino a conocerme en persona Y yo estaba en cuenta Porque va paseando Nadia, Nadia Nadia tan chiquitita Y se presenta ahí Qué sorpresa Y yo Acabo de tirar a Chloe ¿Vale? Vente conmigo Anda Vente conmigo No, porque Tiene que lo tirar otra vez ¿Cómo decidiste iros a vivir juntos? ¿Qué cómo? No sé, surgió Pero también Que fue Que nos echamos de menos nosotros Y vamos a vivir juntos Vale Y ya está ¿Qué planes tenéis para estas Navidades? Un besazo Otro besazo para ti ¿Planes para estas Navidades? O los que ellas tengan Porque yo no tengo Es que el trabajo y demás Entonces yo creo que celebrarán Navidades con familia Y esto Pero de algún lado creo que no Queríamos ir a Madrid Pero como que no basta Que no Me dejan en el aire Yo tengo el poder Es que no me gusta Me duro en el cometo Aquí me saco un moco En mitad de vídeo Aranchita me pregunta Buenos días Buenas tardes Que estamos a las seis las tardes Jaja Mi milio de pregunta Iván Samuel ¿Qué piensas de Delia En cuanto a la maniática que es Con la limpieza y olores? Porque ya después del tiempo Que llevamos juntos Me va gustando Ya que no tengo solución No cambia a ella Cambiaré yo Delia ¿Cómo llevas eso De que Samuel trabaje tantas horas Y no se vean apenas Y está todo el día sola? Lo llevo mal Y lo llevo bien Lo llevo mal Porque lo tengo fuera de casa Entonces me dejan que limpio Yo haga bien Eso es al revés Que lo llevará bien Porque me tiene fuera de casa Eso Que lo llevo bien Eso que lo llevará mal Lo llevo bien Porque doy las limpiezas Es coca Y con él Pues no se puede limpiar Pero lo llevo mal Porque es como Echarlo siempre de menos Entonces por otra parte Es como Cuando viene Nos falta ahora Porque viene muy tarde Me está rascando con mi uña Viene muy tarde Y es como Joé Yo lo paso mal No pero en fin Ah vale Gracias eh Gracias Por ahí la cara Me lo voy a dar Pues yo no me afecto Yo lo paso fatal Y va la última Por no afecto muy largo Que si es por mi Estaba aquí toda la mañana Y sabes Parecata Parecata Para cuando Baby Uy 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 La noticia Yo como que no vendré ninguno Un beso súper así cariño Si es que me deja todo tirada No 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 le beso No Señorita Avellán 20 Hola guapetona mía Mi pregunta es ¿Tenéis pensamiento de casaros tú y Samuel? Si es así Más o menos ¿Cuándo? Un beso de otro Besazo para ti A ver Pensamiento si tenemos ¿No? Pero nosotros no tenemos Pensamiento de coger Y cazarnos En plan Por la iglesia A todos los bestias A todos los grandes No Yo más tranquilito Yo por lo juzgado Sí pero porque aquí se hace de otra forma Ah bueno es que es que vas a una iglesia ¿No? Que no es una iglesia Es una cueva Es una cueva Y te hacen todo dentro de la cueva Todo guay Y todo parida Y eso Bueno No sé Y dices así ¿Para cuándo? Ya ¿Tú quieres? ¿Me ha pedido un matrimonio en directo? No Me deja tirar en directo Pues claro baby No sabemos No sabemos para cuándo Cuando no No sabemos Pero Si decidimos tener niños Por una parte Antes de tenerlos Los queremos cazar Pero como soy yo La que decide irte más Es que cazar También me hace ilusión Pero tampoco me hace tanta ilusión Porque es un papá Firmado Y se han sacado Entonces como para mí Que me No le hace ilusión Casarte conmigo Gracias Gracias Si me hace ilusión Pero No sé Es que como me lo he dicho Tantas veces Yo me quiero casar Me quiero casar Y a mí me hace ilusión Pero por otra parte Es que yo digo Es que un papel No me hace que sienta más por él Voy a sentir lo mismo Entonces como que me hace ilusión Pero por otra parte Es que Tampoco vemos como el momento ¿No? Porque por mí Me iba ya Y me casaba ya con él Pero Ya 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 Vengo de la brujería Estoy ya está mona Ahí está Vamos en chanda Vamos en chanda Jessica More Mi vida Tengo tres preguntas A ver si puedo Si puede ¿Cuántas horas al día Estáis juntos? Pues mira Yo duermo siete O seis Depende de la hora Bueno cinco o seis Duermo yo Y vengo a las ocho Nueve, diez y once Doce Tres horas, cuatro Nos vemos por ocho horas Por ahí ¿Cómo nos vemos ocho? Estamos juntos Ah, pero durmiendo no cuesta Hombre, pero estamos juntos, ¿no? Sí Cuatro horas Espabilados Cuatro horas Hay veces que notáis que os agobiados el uno del otro Y luego se os pasa Y luego se os pasa A mí no Los viernes termina A las cuatro Cosas sin Chaki Y muchos sábados Pues tiene que ir a trabajar Pero eso ya depende Ah, es verdad Te me hable ojo Es que te la has hartado ¿Tenéis un espacio? ¿A qué te refieres? ¿A qué decir? ¿Él te va con tus amigos Por ahí Yo con mis amigos? Ahí estamos Pues... No lo tenemos Porque tampoco nos necesitamos Es que yo Si algo me gusta salir con él No me gusta salir sola con mis amigas Es como Si algo salgo con él Que me desmadra Malo No, pero... Me pasa lo mismo que a mí Que cuando yo he quedado Para tomarme una cerveza Con mis amigos O del trabajo O con la gente del trabajo Y después llega un viernes más tarde Pues... Ha llegado a beber Un... Hombre, no borrarse 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 Pero me ha desmadrado ¿A qué te ir? ¿Pero cuántas veces has hecho? Tres veces ¿No? O dos No sé Pocas ¿En tres años y pico? Dos veces Belén Barra baja En mi Hola guapa Mi pregunta es ¿Qué es lo más difícil De la convivencia en pareja? ¿Y cuánto tiempo lleváis juntos? Un besito enorme Otro besazo para ti Lo más difícil Las manías ¿Cómo qué? Tú eras maniática De la limpieza Y tú eras Y ser maniático Con los cosos Que no compaginen bien A ver si Porque por ejemplo Yo tú estás haciendo cosos Y me voy contigo Ya como el 12 Mira O que si te vas con el coche Cuatro o cinco horas Tengo que estar allí mirando O ayudándome O a Sí, poquito Pero sí Y después Es que no es Antes sí es más difícil Porque como que Te tenés que amoldar A él Y él a mí Porque claro Nosotros nos fuimos súper pronto A los tres meses De estar juntos Nos fuimos para esta fecha Vamos a hacer tres añitos Viviendo juntos Sí Justamente el 24 De diciembre Nos se vuelvan Y nos fuimos De navidad Y Y al principio Digo un poquito más complicado Pero después Cada uno Nos vamos conociendo Y después no es complicado No, pues a mí no es complicado Y después ¿Qué más me han preguntado? ¿Y cuánto tiempo lleváis juntos? Pues en octubre El 17 de octubre Hicimos tres años Ahora llevamos tres meses Y tres años y tres meses No Cuatro Octubre, noviembre, diciembre Y dos meses Hostia, la verdad Que yo meto septiembre por medio Mi bebé Sara me pregunta Ya voy ¿Cuánto tiempo lleváis juntos? Ya le habíamos contestado ¿Tenéis pensado casar Y formar una familia pronto? Pensamiento por mí sí Pero es que ahí está la duda ¿Qué es ella? Es que es ella Es ella Por mí también Pero es que tengo 22 años Para 23, ¿no? Y es como Yo estoy Un mínimo Un mínimo Yo estoy A ver que tú tampoco Tú tienes 24 A ver, por mí sí Por mí sí Lo tengo Pero yo el mío Que tengo Que yo estoy seguro Que voy a estar con él ¿No? Pero son tres años Tú cuando vas a tu pareja Pero A lo mejor tiene que pasar Más tiempo Porque a mí lo mío No es de ponerme gorda O ponerme fea Con el embarazo Por ejemplo, Orina Es el mío De que por lo que sea Nos peleemos Y el que sufre ya Es el niño Entonces yo no quiero Que esto pase A ver que yo estoy segura De que me se ponga Pero a lo mejor No tiene que ser Él a lo mejor Que yo, yo qué sé Me puedo enamorar de otro Pero él me puede hacer También le puede gustar otra Yo estoy segura Pero después A ver Son tres años Y yo digo Es que después Si lo sufre Lo sufre El niño Entonces no quiero Pero por mí Güey güey A que empezamos A embusticar A un güey güey Baby güey Que también hay que tener Conoctamente Y que está estable Porque a mí Eso es lo que nos pasa Que no estamos muy estables De el time A veces estamos Pero ahora le gastamos Mucho dinero en el coche Tenemos como Antojos Antojos De querer comprar cosas Entonces con el niño Ya estando Los tendremos que quitar Y lo poquito Que os ahorro Pues a lo mejor Como quien dice Nos lo gastamos En una cena Un viaje Algo Para nosotros dos Disfrutar algo Que la verdad Que no hemos disfrutado Mucho mucho Porque en vez Estamos trabajando Ya por eso mismo Aparte de la La perruna Que ya tenéis ¿Cómo lleváis Los de estar tantas horas Separados A lo largo del día Por el trabajo De esa mes ¿Cuál es la manía Que más odiáis Del otro Espero que no haya Mucho repetido Un besazo Ya lo hemos respondido Y la manía Que más odiamos Es que la limpieza Es muy aniática Es que se pasa Viejo Que se pasa Yo de No tengo ninguna ¿No? Porque no es una manía A ti lo que te pasa Cuando no lees Algo bien Se pone de más leño Pero eso no es una manía Porque me encambrono Por dentro Me rabia La sangre Virgen Para que te de los princeses Tenéis pensado De tener niños Y espero que yo Sea la tita Y a ti Samuel Que te gusta De Deli Y a ti princesa Que te gusta De Samuel Un beso De parte de tu princesa Te quiere mucho Y que sigas siendo feliz Espero que me salude Un saludo Pero de esas preguntas Que ya han salido anteriormente Un beso Un besazo Un besazo Ana me pregunta Guapísima Aquí van mis preguntas ¿Qué nombre le pondréis A vuestro baby? Si es Varón O hembra Hombre Hembra Arianna Y varón Es que eres Hugo Yo quiero Hugo Pero yo no quiero Hugo Me gusta Hugo Pero el perro de mi hermana No Pero a mi me gusta Porque te los nombres Así raros Me gustan los nombres raros Pero ya yo creo Que una vez Que estemos embarazados Pues Ya como que se decide No sé Se decide De una mala Pienso ya No, pienso yo ¿No? Pero por ahora Esos nombres Tenéis pensado Algún viaje próximo Al menos alguno Que os había Mucha ilusión Hacer juntos Un besazo A los dos Hombre A mi me gustaría Díaz y mi lamparilla ¿Te acuerdas? Pero yo no sé ¿Te acuerdas? Bueno, aparte del dinero Es el tiempo No, a mi me gustaría Y poder hacer el tiempo Menuramente el tiempo El dinero A ver Que hay que invertir Pero Bueno, se invierte Neto Flor Famara ¿Vas a hacer vlogmas? Sí A ver No todos los días Pero estamos haciendo Estamos haciendo algo ¿Cómo te va el candeo de conducir? Lo dejamos ahí Un besazo, cariño Bueno Y punto sol Hola guapa ¿Dónde os conocéis Y cómo surgió? Y si tuvieses que hacer Un viaje ahora mismo ¿Dónde iríais? ¿Dónde iríais? Irías Un besito Besitos Nos conocimos pues A ver en persona A la puerta de mi casa ¿No? Y esto por Facebook ¿Y un viaje? ¿Qué? Yo iría a Disneyland Paris O a Madrid A Madrid A Madrid 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 Eh... Distribuidora Davos me pregunta ¿Cómo es vuestra relación de pareja? Tema celos El vivir juntos Futuro Llevar la casa Trabajo Tiempo juntos Es que como lo llevamos Yo lo llevo bien Es que ahora es cuando Creo que estamos mejor Que nunca ¿No? Ahora estamos en el La cuesta que va subiendo En la cima No En la cima no En la cima no hay nunca Esto nunca vaya pique Que bonito Pues yo Es que lo llevo Estamos subiéndola Lo llevamos bien Es que Porque Él sabe lo que a mí me molesta Y yo sé lo que le molesta Entonces lo intentamos evitar Para que no nos moleste Ahí está Entonces vamos bien Porque yo por ejemplo Yo no me prohíbo de nada De lo que a mí me guste No sé si tú te prohíbes No, tampoco Entonces pues como que Chicos ahí Ahora está muy bien ¿Eh? ¿Y cómo mantienes ese tipín? Ese tipín está perfecto A comidemos un beso Comiendo poco No, pero Mientras yo no estoy Mientras yo no estoy No come Pero porque no me entra hambre ¿Ves? Pero no come ¿Tú te puedes creer? No come A ver, yo cuando tengo hambre Como Pero yo no tengo una dieta estrecha De desayuno ¿Cómo se dice? Entre el almuerzo Sí, desayuno Almuerzo Merienda Entra eso Yo no Yo no hace nada Yo tengo hambre Y como No tengo hambre Y no como Ya está Ya está Y sin vamos ¿Cindia no? Cindia ¿Cómo se conocieron? Saludos de República Dominicana Un besazo ¿Y quién conquistó a quién? Saludos Como nos conocimos ya lo hemos dicho ¿Y quién conquistó a quién? Ella a mí ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, porque te fijaste en mi foto y se enamoró Se puso linda En tu mía llamada Pero eso no Porque tú te fijaste en mi foto Yo no había fijado en él A ver, no me había fijado no Que lo veía el típico chulo Este ¿Chulo? O no A ver, tú sabéis que a mí no me gustaba De la foto que tenía en el Facebook Era el típico chulo con los amigos De esta De fiesta Ya está Y es de a mí No me gustaba Pero después tú lo conoces a otras personas Es chulo Pero no de este tipo de chulo Bueno, ahora No hay que fijarse de las primeras impresiones Sí, pero es que la foto yo que tenía WIWI De Emily ¿Qué te pasa con mi foto? ¿Eh? ¡Que eres muy guapo! Ah Pensaba yo Eh No Pues ya está WIWI Ya no hay más Ya no hay más Pues ya está Acabo que el video Llevamos 19 minutos Yo no sé si se acortará esto ¿No? Porque madre mía Hay tramos que sí recortar Y nada WIWI Pues hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Que si queréis más video con el gordito Dale mucho mucho like Y que nos vemos en el próximo video Adiós Adiós Hasta pronto Hasta pronto